¿Qué tal Zedfilms? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial sobre video y producción. Mi nombre es Nicolás Abelli Ortiz y hoy vamos a hablar sobre continuidad. Primero que nada, ¿qué es la continuidad? Más específicamente, ¿qué es la continuidad en el cine? Bueno, ustedes saben que cada escena en una película o en un cortometraje está compuesta por distintos planos, ¿no? Y esos planos tienen que tener como cierto flujo, ¿no? En una escena el decorado tendría que ser más o menos el mismo, no tendría que ir cambiando. El vestuario de los personajes también tendría que ser el mismo, salvo que se estén cambiando ahí en el mismo lugar. La iluminación tendría que ser parecida porque si no se genera cierta disconformidad en el espectador. Eso básicamente vendría a ser la continuidad en una película. Es aquella fluidez de un plano y otro que mantiene al espectador conforme, que no genera cierto desconcierto. Como ustedes pueden ver acá, hay continuidad de vestuario, continuidad en la iluminación. Fíjense que las luces en una escena pueden cambiar completamente el tono y si no se mantienen continuas, bueno, la escena y los distintos planos no se mantienen continuos. Hay también continuidad en los decorados. Las cosas no pueden desaparecer y aparecer así nomás. Y bueno, también existe continuidad en el maquillaje, continuidad en los peinados, continuidad... Hay continuidad para casi todo. Es básicamente ese flujo que nos mantiene dentro de una órbita más o menos real, ¿no? Porque de golpe las cosas no desaparecen ni aparecen, la iluminación no cambia en la vida real. Pero como ustedes saben, un rodaje sí cambia, ¿no? Nosotros grabamos un plano y capaz que el que le sigue ese plano lo grabamos al día siguiente. Entonces es algo bastante complicado de mantener esta continuidad. Los errores de continuidad suelen ser bastante comunes en algunas escenas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven una escena de diálogos donde un personaje esté fumando, es muy probable que el cigarrillo que está fumando ese personaje cambie por cada plano. Esto es un error de continuidad muy común porque, bueno, es difícil mantener el grado del cigarrillo a medida que ustedes están durante el rodaje, ¿sí? Por ejemplo, otro error de continuidad muy común es cuando los personajes están en un bar y tienen sus jarras de cerveza y a medida que van cambiando los planos, esas jarras cambian la cantidad de líquido que tienen. Puede pasar, es un error muy común, pero genera cierta disconformidad, ¿no? Aunque pase en las películas más profesionales, aunque pase en las películas más grandes de Hollywood, no importa. Son errores que suelen suceder y que son muy difíciles de evitar ahí durante el rodaje. Así que uno tiene que estar muy atento a este tipo de cosas. ¿Cómo evitamos los errores de continuidad en un rodaje? Bueno, básicamente hay dos cosas que tener en cuenta. Una, que el equipo técnico tendría que estar más o menos atento a la continuidad de su rubro, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía o el que esté encargado de la iluminación en ese momento, tiene que estar atento a la continuidad lumínica, ¿no? A que las luces no cambien de lugar o que la iluminación sea más o menos igual entre cada uno de los planos. Así como el director de arte tendría que estar atento a que el decorado no esté cambiando todo el tiempo, o en su defecto el maquillador tendría que estar atento al maquillaje de los actores, el vestuarista tendría que estar atento a los vestuarios, que no se manchen, que no cambien de color, que no cambien de forma, en fin. Ese tipo de cosas cada miembro del equipo técnico tendría que estar atento. Ahora, en errores de continuidad mucho más sutiles o mucho más chicos, como por ejemplo el caso del cigarrillo que hablamos, o el caso de la cerveza, ustedes pueden conseguirse lo que se llama un continuista. El continuista es justamente eso, es un miembro del equipo técnico que se encarga de mantener la continuidad entre plano y plano, sobre todo en las cosas más sutiles, ¿sí? El trabajo de continuista es muy muy complicado y hay que estar bien atento a cada detalle, ¿sí? Por eso no es un trabajo muy muy fácil y generalmente tiene mucha sutilidad en la película, ¿no? Generalmente nosotros no nos damos cuenta del trabajo del continuista porque justamente cuando hay continuidad es que está haciendo el trabajo bien. Los errores de continuidad, sobre todo aquellos que son bien sutiles, nos suelen molestar muchísimo a los directores. De hecho, nos hacen sentir muy mal porque cuando lo vemos ahí en sala de edición decimos, ¿por qué no me di cuenta ahí durante el rodaje? Nos hace sentir medio inútiles, seamos sinceros. Pero no se preocupen, primero que nada, los errores de continuidad existen hasta en las películas más industriales, ¿sí? O sea, todas las películas, desde la más independiente hasta la más grande de todas, en algún momento tendrán algún error de continuidad. Es muy difícil tener una película completa sin ningún error de continuidad porque, de nuevo, es algo muy difícil de mantener. Ustedes piensen que pueden estar grabando un plano un día y el plano que les sigue a ese lo pueden estar grabando quizás un mes después, ¿se imaginan? Así que la continuidad es algo muy difícil de mantener. No tienen de qué preocuparse si les sale un error chico de continuidad, si les sale un error enorme, como, qué sé yo, una cosa que se note terriblemente y que sea muy importante. Bueno, ahí tienen un problema. Pero si es algo chico, ustedes piensen que si la escena está buena, está bien armada, tiene buenas actuaciones, genera tensión en el espectador, es muy probable que no vean ese error. De nuevo, no se olviden, hasta la película más grande de Hollywood tiene errores de continuidad. Y bueno, básicamente eso es la continuidad y acá tienen su importancia en el cine. Espero que este tutorial les haya servido y si les gustó, por favor, no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos videos todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de contactarse conmigo, es muy, muy fácil. Solamente me tienen que contactar por Facebook, Twitter o Google Plus y ahí, básicamente, hablamos de lo que ustedes quieran. Tienen todos los links en la descripción y para todo lo demás tienen mi página web que es www.cefilms.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene.